Hola, hola chicos y chicas, sean nuevamente bienvenidos a Perfumática, soy Moni González. El día de hoy vamos a hablar acerca de perfumes, la cereza del pastel, ¿ok? Más o menos déjenme les explico de qué se trata la cereza del pastel o por qué llamé este video así. En un instante se me ocurrió, fue como, estos perfumes pueden ser la cereza del pastel de cualquier colección de nosotras, chicas, ¿ok? Son perfumes que, o sea, te voy a platicar un poquito acerca de ellos, de sus aromas y todo, a lo mejor ocasiones de uso y así. Probablemente estés buscando algún perfume con las características de alguno de estos que van a venir a complementar tu colección, ¿ok? Les traje uno así como que, bueno, ahorita vamos a hablar acerca de ellos, ¿ok? Les quiero hablar acerca de la primera fragancia. Esta es una fragancia que me encanta. Es un perfume de Marc Jacobs y les hablo de, ay, perdónenme, es que los tengo aquí todos amontonados. Daisy O' So Intense. Ustedes saben que yo odio Daisy. La verdad es que no me gusta para nada ese perfume. Le he dado mil oportunidades y de verdad es un perfume que no puedo con él, ¿ok? No lo soporto. Este perfume sí me encanta, chicas. Contiene fresas, contiene también lo que es rosa, contiene la nota de miel. Es una miel, ¿no crees que te vas a encontrar una miel como la de escándalo? O sea, nada que ver. Es una miel súper suave y deliciosa. Y ya me comí todo el perfume. Este contiene fresa, pera, bergamota, miel, jazmín, vainilla, almizcle, benjuy y musgo. Para mí, chicas, esto huele a una ensaladita verde, ¿ok? Una ensaladita verde con muchas fresas, con peras así frescas y cortadas y con muchísima miel encima. Si tú estás buscando un perfume floral y frutal que tenga buena duración, que tenga buena estela, que te lo halaguen y que puedas hacer uso de él en cualquier época del año, pues te recomiendo Daisy o Sun Tens. La verdad, chicas, es que para mí es un perfume delicioso. Es un perfume delicioso, es llevadero, es alegre, es muy halagado, chicas. Siempre que me lo pongo, la verdad es que todo el mundo me lo chulea. Todo el mundo me pregunta qué perfume estoy usando. Una amiga, a mi amiga Joana, le recomendé este perfume. La verdad es que se fue para atrás con el aroma. Me dijo, Mónica, te pasaste. Me encantó ese perfume. No manches, estoy enamorada. Ya lleva como dos botellas. Es su perfume firma. La verdad es que este perfume también fácilmente puede ser tu perfume firma. Lo puedes utilizar cualquier época del año, primavera, verano, otoño, invierno. Es un aroma femenino súper bonito con un toque sofisticado. Aquí reina lo que es el jazmín, la fresa, pero es una fresa suave. No creas tampoco que es como una fresa de Burberry Hair. No, es una fresa muy bonita, muy armonizada con las notas de jazmín. La verdad es que la rosa casi no la siento. Es un jazmín suave, aromático, súper bonito, que viene acompañado con esas fresas, con unas rodajitas de vera y bastante miel. Pero es una miel suave, delicada. La verdad te recomiendo mucho este perfume. Si buscas un floral frutal para que venga a complementar tu colección y no has encontrado ese perfume floral frutal perfecto para ti, te recomiendo Daisy Osa Intense. Vamos a empezar a la siguiente. Esta es una, dentro de lo que cabe, low cost, ¿ok? Porque es de los perfumes, se me hace que es el más económico que les voy a traer el día de hoy. Este es Ari de Ari Alfaro. Como la vez pasada que les dije, Ari de Ari Alfaro, bien segura. Ari de Ariana Grande. Chicas, este perfume me encanta muchísimo. Es un perfume juguetón, alegre. Lo puede usar cualquier persona desde los 13 años hasta el infinito. O sea, cualquier persona puede utilizar esta fragancia. Es una fragancia muy cómoda para usar, muy agradable. Cualquier persona te va a preguntar qué perfume estás usando. Los chicos aman este perfume. De verdad, este perfume siempre te lo van a halagar. Es una fragancia muy bonita. La verdad es, chicas, de que yo creo que es de los mejores perfumes de Ariana Grande y yo creo que ha de ser el más vendido. La verdad es que este perfume es maravilloso. Contiene frambuesa, pera, toronja, orquídea de vainilla y rosa, malvavisco al miscle y notas amaderadas. Para mí, chicas, huele a unos jugosos bombones de frambuesa, ¿ok? Para mí huele muchísimo a bombones de frambuesa con una nota muy suave y delicada de rosa. Pero es como una rosa, una rosa rosada, bien bonita. Sí se llega a sentir un poco las notas amaderadas de fondo, pero hagan de cuenta que así, diría mi hermana, un chispitirrín. O sea, es así cualquier cosita de maderas. La verdad es que aquí lo que más predomina son los bombones o malvaviscos o marshmallows o nuevecitas. Depende del país en donde me estés viendo. Y bueno, a eso huele a unos bomboncitos de frambuesa con una nota de rosa deliciosa, aterciopelada y suave. Este perfume es maravilloso, como les digo. En mí tiene una duración de más o menos unas seis horas, bien humectada, pues te puede llegar a durar un poquito más. Ya saben las cremas que yo les recomiendo. Por aquí les voy a dejar las fotitos de las cremas que yo utilizo y que me sirven bastante bien para la duración de mis perfumes. Y bueno, chicas, esta es la segunda fragancia que si tú quieres una fragancia informal, pero que la puedes utilizar del diario, que no es tan costosa y que no te va a atosigar. Si no has dado con esa fragancia, pues te recomiendo Ari de Ariana Grande, porque esa fragancia puede llenar el hueco que está esperando tu colección para hacer la cereza del pastel. Vamos a pasar a la siguiente. Y si tú estás buscando un perfume elegante y eres una gourmand lover como yo, pero no quieres un perfume tampoco tan elegante, sino que puedas utilizarlo siempre para cualquier tipo de ocasión, para que sea tu perfume de diario, estoy hablando de Sea de Giorgio Armani. Esta fragancia, chicas, es una fragancia de grosellas con rosa, vainilla, ambroxan y un poquito de notas amaderadas. En realidad lo que más reina aquí es como una rosa roja aterciopelada y fuerte. Ok, son unas rosas fuertes, frondosas, un poco maduritas, pero están vertidas en un jugo de grosellas muy maduras. De verdad, chicas, esto es delicioso. Ok, es un perfume riquísimo. Este ya tiene años en el mercado. Este es del 2013. Es una fragancia tan bonita. Fíjense que cuando yo recién la conocí, en el 2013, se me hacía una fragancia empalagosa muy fuerte. Para mí en ese entonces olía demasiado dulce, pero la verdad es que me encanta este perfume, chicas. Es fantástico. Ahorita es de mis favoritos de la colección. Fíjense que este perfume lo compré para otro motivo. Y la verdad es que cuando lo olí y todo dije, no, sabes qué, este perfume me lo voy a quedar. Es una chulada. En mí tiene una duración aproximadamente de las 7 a 8 horas. Tiene buena estela. Para mí es una buena duración. La verdad es que este perfume siempre me lo halagan. Huele elegante, pero huele, o sea, huele sofisticado, huele elegante, pero huele dulce, pero no tanto. Y es un perfume formal, ¿ok? Y para mí es un formal, pero es un perfume formal que puede ser tu perfume firma y que lo puedes utilizar cuando te dé la gana. Te lo puedes utilizar del diario. Ese puede ser un perfume que lo puedes utilizar en cualquier época del año. Es un frutal, un perfume de rosas afrutado, dulce. Es bastante, tiene como un toque licoroso. Por ejemplo, mi amiga Ari siempre ha dicho que a ella le huele como un ponche de Navidad, a un ponche de frutas. La verdad es que sí, es muy rico este perfume. Te lo recomiendo muchísimo. Si tú estás buscando una fragancia formal, elegante, llevadera para todo el año y no has dado con ella, puedes buscar Sí de Giorgio Armani. Vamos a pasar a la siguiente, chicas. Bueno, ahora, vamos a hablar acerca de Signorina Ribelle de Salvatore Ferragamo. Fíjense que me pasó algo extraño una vez con este perfume. Acaba de nacer mi sobrinito Miguel, Miguelito, Miguel Eduardo. Es hijo de mi hermano. Apenas va a cumplir un mes. Entonces, fíjense lo que me sucedió. Bueno, fui a la maternidad a ver a mi cuñada, a mi hermano, a ver cómo estaba el bebito, a conocerlo. Entonces, chicas, yo entré al cuarto y olía muchísimo a un perfume y dije, ay, qué rico huele ese perfume. Huele bien rico y huele bien rico. Después estaban entrando y saliendo enfermeras. Entonces, cada vez que entraban y abrían la puerta, o sea, estaba un poco raro, chicas, la verdad. Yo olía ese perfume, pero yo no sabía de dónde venía. O sea, es como que huele bien rico. Bueno, pues resulta que este, perdónenme, pero están tocando la puerta. Espérenme tantito. Bueno, como les estaba diciendo, perdónenme, chicos, pero vinieron a timbrar a mi casa. Bueno, espérenme porque tuve que bajar las escaleras. Bueno, les estaba diciendo, me pasó algo bien extraño con este perfume. Yo olía, olía, olía un perfume, no sé de qué perfume era. Pensé que era alguna de las enfermeras que estaban entrando y saliendo. Y resulta que este perfume lo traía la mamá de mi cuñada. O sea, la suegra de mi hermano. O sea, entonces, yo la, yo, ya cuando me acerqué con ella, le dije, señora, es usted la que huele a perfume. ¿Qué perfume está usando? Y me dijo, ay, es uno de Salvatore. Y lo dijo, es uno así como cuadradito, como color rosa, fiuche, y tiene un moñito. Y le enseñé la foto, le dije, es este. O sea, le enseñé la fotito, ¿verdad? Señora Narvel, ándale, ese es el que traigo. Chicas, huele riquísimo este perfume. O sea, yo nunca lo había olido en alguien más, más que en mí. O sea, porque, y a mí siempre me halagan este. Pero siempre que traigo este perfume, se los juro que al menos un halago voy a recibir. Siempre este perfume me lo halagan muchísimo. Entonces, yo lo olí y dije, ay, es que huele súper rico ese perfume. Ahora comprendo por qué las personas te dicen que rico hueles. La verdad es que siento que olía completamente diferente a mí, porque yo no lo pude distinguir. Entonces, pues ya ven, cada pH es diferente. Este perfume contiene la nota de mandarina. También contiene lo que es frangipani, contiene ylang-ylang, coco, helado y vainilla. Este perfume es un aroma tropical. Pero si tú estás buscando un aroma gourmand, dulcecito, más bien como un floral dulce y no has dado con el perfume perfecto, pues, señorina Ribelle puede ser la cereza del pastel de tu colección. O sea, que si tú estás buscando un aroma frutal, pero dulcecito, perdónenme, floral, dulcecito, este puede ser tu perfume. Es un perfume dulce, pero yo siento que es gourmand, pero más que gourmand es floral. Este perfume para mí es un floral tropical. Es un floral amarillo porque contiene lo que es el frangipani y también contiene la nota de ylang-ylang. Pero son como unas flores tropicales endulzadas, con esa parte del helado, la vainilla y también se siente el coco, pero más bien es como una leche de coco. Lo hace un poquito más cremosito. Este perfume es maravilloso. En la salida sí se te va a notar bastante lo que es la pimienta rosa, pero después baja y le da como un tono amaderadito a este perfume. Esa parte de la pimienta baja, se suaviza y se hace así. O sea, como un tono amaderadito muy suave en conjunto amalgamado súper bien con lo que son las flores amarillas y las notas dulces. Es fantástico este perfume. Para mí es como medio exótico. No siento que sea un perfume como muy común de olerlo, a pesar de que es un aroma que a lo mejor no sé. Muchas de nosotras no lo volteamos a ver, pero se me hace un aroma exótico, maravilloso. Me encanta este perfume. Y como te digo, si estás buscando un floral dulcecito, este puede ser la cereza del pastel. Vamos a pasar a la siguiente y ahora les quiero platicar acerca de un perfume que a mí me tiene loca. ¿Ok? Les estoy hablando de Yes I Am. Ya le quité esta cosita que se ve bien fea. Me gusta más el labialcito así solo. Yes I Am Delicious. Yo ahorita, chicas, en estos momentos traigo una obsesión increíble con este perfume. Increíble. Si tú estás buscando un perfume con la nota de chocolate y no has dado como que con el chocolate perfecto, pues te recomiendo Yes I Am Delicious. Es un aroma fresco, alegre, como un floral dulcecito, pero fresco, chispeante y contiene la nota de chocolate. Déjenme les platico un poquito de las notas de este perfume. Este, chicas, es un flanker de Yes I Am tradicional de cacharel. Si te gusta Yes I Am, definitivamente te va a gustar este perfume. Yo creo que este perfume, junto con el Pink First, que es el rosita, son los que más tienen el ADN de Yes I Am. Siento que son los que más se parecen. Este tiene vaina de cacao, avellana, cardamomo, mandarina verde, azar de naranjo, naranja, jazmín de la India, chocolate y sándalo. Pues, chicas, esto, hágan de cuenta que es Yes I Am con chocolate. Esto huele, chicas, de ensueño. Es exquisito. De verdad, este perfume me encanta muchísimo. Y, bueno, este perfume, la verdad, que lo único que no me parece tanto de él. Disculpenme, chicas, de este no les platiqué. Este me dura aproximadamente las 7 horas, ¿ok? Lo único que no me gusta tanto de este perfume es que me dura muy poco. Y, de verdad, este es el de 50 mililitros, chicas. Tengo una semana usándolo. Porque hasta hace una semana regresó a mi colección, más o menos. Y no he dejado de ponérmelo. O sea, casi todos los días lo estoy usando. Este perfume me ha encantado. Me ha encantado. Fíjense que ya se los había traído en otro video. No sé por qué, pero yo dije, quiero volver a tener Yes I Am Delicious. Quiero volver a darle una oportunidad. Porque, de verdad, chicas, o sea, lo volví a oler. Y, de verdad, es uno de mis nuevos amores. Este perfume me encanta. Desgraciadamente, a mí no me dura tanto. Pero yo lo utilizo con un aceite que se llama Madagascar Vanilla de la casa de Ness, New York. Por aquí les voy a dejar el aceitito. Viene en esta presentación. Y viene en una presentación de Roll-On. Que, de hecho, ya le saqué en un video. O es un video que apenas va a salir. O ya salió. La verdad, no me acuerdo cuál voy a poner primero. Pero de esa manera hago que me dure un poquito más. Este aceitito que les comento de Madagascar Vanilla. Ese contiene lo que es vainilla. Contiene orquídea y coco. Es una fragancia como... Ese aceitito me lo pongo todo lo que es en los brazos, en el cuello, en esta parte de aquí del pecho. Entonces, luego ya me pongo este perfume para que se agarre, se adhiera más a la piel. Se va absorbiendo el aceitito, chicas. Y conforme se va absorbiendo, después veo que ya está un poquito sequita mi piel. Y ya le pongo este perfume encima. Tampoco hacía que se seque completamente. Unos cinco minutos. Te esperas y luego ya te pones este perfume. Y gracias a eso me dura, no sé, sin la crema. Perdónenme, sin el aceite. Tal vez me duraba, no sé, unas cuatro horas. Y con el aceite a lo mejor sí me llega a durar las siete. Pero sí me lo vuelvo a retocar. O sea, como a la cuarta o quinta hora me vuelvo a poner un poquito más. Y ahora sí, pum, hasta en la noche ya me dura este perfume. La verdad es que me fascina este aroma, chicas. Y como te digo, si tú no has dado con el chocolate perfecto, a lo mejor te atosiga mucho o es muy fuerte o a lo mejor no huele nada, este es perfectísimo. Si te falta el perfume de chocolate en tu colección, que no sea tan atosigante porque hay unos que sí están muy punzantes, el chocolate muy fuerte, este es el perfecto para ti. La verdad es que me encanta Yes, I am delicious de Cacharel. Ahora, vamos a pasar a la última fragancia. No es cierto, todavía faltan dos. Oigan, este video sí se va a hacer bien largo. Vamos a pasar con la siguiente fragancia y les hablo de Lolita. Lolita Lempica, ¿ok? Lolita Lempica, este es la versión del 2020. Chicas, este perfume es delicioso. Si tú estás buscando un perfume dulce y especiado, esta es la versión que tú debes de probar. A mí no me gustaba Lolita Lempica, les he platicado muchísimas veces, pero este nuevo aroma me encanta. Este contiene anís, bergamota, regaliz, iris, tonka, vainilla, praliné, almizclipa, chuli. Y aunque no dicen que tiene cerezas, yo sigo sintiendo la nota de cereza. Si a ti te gustan los aromas dulces, cálidos, especiados, pero no has dado así como que con tu perfume perfecto, pues yo te recomiendo mucho este perfume. Este perfume es delicioso, chicas. Huele bastante a cereza, vainilla, regaliz. Y ya no le declaran tampoco la violeta, pero yo llego a sentir que es una flor que se siente aquí, ¿ok? La violeta. Porque el iris, es que yo me confundo mucho con iris y con violeta, pero siento que da más hacia el lado de las violetas. Porque el iris, más o menos lo identifico un poco mejor. Bueno, los dos los identifico muy bien, porque ninguno de los dos es mi nota favorita. Pero este perfume está tan bien hecho, chicas, tan bien hecho, que la verdad es que siento que están bien amalgamadas todas sus notas. Y es un perfume cálido, especiadito, pero también tiene como un tono de frescor a la vez. Este perfume me ha encantado. Se lo he traído muchísimas veces a ustedes por aquí. La verdad es que este perfume es delicioso. Se nota bastante lo que es el regaliz. Se nota muchísimo lo que es el anís. Esa nota invisible de cereza que le digo que no viene, pero yo la siento. También se siente mucho la tonka, el praliné. Es un aroma dulce, delicioso. Y aquí también predomina mucho en su secado el almizcle, ¿ok? Ya cuando seca, es un aroma dulce, almizclado, cálido, especiado. Me encanta este perfume, chicas. Yo me lo pongo con una crema de café. No me traje la crema y no la tengo aquí, pero se llama Coconut Coffee de OGX. Por aquí les voy a dejar la imagen. Bueno, con esa crema, chicas, a mí este perfume me dura las 10 horas. De verdad, no les estoy mintiendo. Yo me embarrujo esa crema, me pongo este perfume y yo pasan 10 horas y yo sigo oliendo a Lolita Lempica. ¿Ok? Muchas chicas se quejan porque dicen que este perfume, su versión anterior, de las que no son reformuladas, duraba muchísimo más. Pues bueno, chicas, si tú estás buscando un Lolita que te dure, pues cómprate este y cómprate esta crema que te estoy, que te dije aquí, la OGX Coconut Coffee. Y se adhiere súper bien a tu piel. Aparte, le va a dar un tono todavía más cálido, porque trae la nota de café. Pues un café muy suave. La verdad, me encanta esa crema. Mezclado con este perfume, es maravillosa. Ahora sí, sí, como te dije, estás buscando un perfume cálido, especiado y dulcecito, este es el tuyo. Vamos a pasar ya a la última fragancia. Y si tú estás buscando un perfume gourmand, gourmand, señor gourmand, y quieres un perfume dulce, que te embriague, que te encante, y aparte que te lo halaguen, ¿ok? No te puede faltar en la colección Black Opium. ¿Ok? Y aparte, chicas, este es para conquistar. A los chicos les encanta este perfume, chicas, pero es una exageración. Ellos aman Black Opium. De verdad, esto es delicioso. También se quejan mucho de que ya está reformulado el aroma, de que ya no dura lo mismo. No sé, chicas, a mí me dura bien. Este perfume me dura unas 6, 7 horas. Igual, de igual manera, también con la crema de Coconut Coffee, de OGX, también me dura bastante bien este perfume. Al menos me dura unas 7, 8 horas. También con la Cera B, ya saben, o con la Nivea Regeneración Intensiva, creo que se llama. Les voy a dejar las imágenes. Déjenme bajar el perfume. Les voy a dejar por aquí las imágenes de las cremas que yo uso y que me ayudan para la longevidad en piel de mis perfumes. Este perfume contiene la nota de pimienta, contiene pera, contiene vainilla, contiene regaliz, almendra amarga, y también contiene jazmín. Es una fragancia tan deliciosa, chicas. Si tú estás buscando ese gourmand perfecto, pero que también sea un aroma sexy, que también sea un aroma llevadero. No, fíjense, creo que no apunté las notas de Black Opium, pero bueno, ustedes ponen la fragrántica y pueden revisar las notas de todos los perfumes. Para mí, chicas, esto huele a un café frappuccino, delicioso. Es como si olieras así como, como si cuando entras al Starbucks, pero mezclado con un perfume de mujer sensual y sexy, pues haz de cuenta que estás oliendo Black Opium. Para mí a eso huele, chicas, huele a un café frappé, cálido, delicioso, dulce, avainillado, con la nota de café. Si tú estás buscando un perfume gourmand, elegante y sexy, este es tu perfume, ¿ok? un perfume gourmand y sexy. Porque muchas veces los perfumes gourmand, pues, güey, hueles a panquecito, hueles a pastelito, hueles a vainillita, y ya. Pero no, o sea, si estás buscando un perfume sexy y a la vez gourmand, pues definitivamente Black Opium es para ti. Este perfume, algunos perfumes los encuentran en Perfumería 93. El código está válido hasta este 28 de noviembre del año 2022, del año en curso. Aquí abajo les voy a dejar el link directo a los perfumes que tienen Perfumería 93, que creo que son este, el Ari, el Si, y creo que también el Señorina Rivel. Creo que ellos los tienen ahí. Y bueno, como que ahorita lo voy a checar, y los que tenga disponible, se los voy a dejar aquí abajo. Acuérdense que ponen el código Perfumería 150 y tienen 150 por ciento, 150 por ciento de descuento, oila, 150 pesos de descuento, y aparte puedes pagar con Paypal, Cuesquipay, Mercado Pago, con tarjeta de crédito, y tienes hasta 4 y 5 quincenas. Puedes diferir el pago a 4 y 5 quincenas. Y pues bueno, chicas, siento que ya este video se hizo súper largo, pero pues es que les traje 7 fragancias. Espero que les hayan gustado las fragancias que les traje el día de hoy. También si tú estás buscando la fragancia perfecta con la nota de café, ve por Black Opium por excelencia. No te vas a equivocar. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Platíquenme ustedes si les sirvió de algo este videíto de la cereza del pastel para tu colección. Mil gracias por haberme acompañado nuevamente en un video, y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.